¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! Chavos, arrestaron a una mujer. Cuidado, ¿eh? Si tú eres de las mujeres o de los vatos que te encanta mensajearle a tu novio, a tu pareja, no te contesta y le sigues mensajeando, en Notientra te voy a platicar por qué arrestaron a esta mujer. ¡Ay, Jesus Christ! Oigan, en esta época les pican, pican los mosquitos. ¡Eh, eh, eh! Les voy a decir algo que va a evitar que los piquen. ¡Válgame Dios! Es sencillo y lo tienes en tu casa. Lo necesito. Dicen, este repartidor de paquetería es un héroe. Este güey es un baboso metiche. Impidió un atraco a quién y cómo, cuándo, al regresar te cuento. Y vas a estar de acuerdo conmigo, metiche. ¡Ay, ama! ¡Ay! Y ahora, El Bueno, La Mala y El Feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. ¡No te entras! ¡No te entras! ¡Cuidado, aguas! A la hora de que conoces a alguien en línea, en estas aplicaciones. ¿Tú alguna vez, Pavo, has conocido a alguien así o no? ¿Hacía alguien bien intenso? No, nada más en una aplicación. ¿Sí te has metido a aplicaciones? No, de citas no, pero por redes sí. Sí, de que te escriben yoli, y todo el rollo. ¿Y Instagram y todo el rollo? ¿Y vas y los conoces en persona? No, una vez conocí a alguien nada más, pero por el medio. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal? Bien, pero no me enamoro. No. No, no, no. La tiquita y todo. Es una costón y ya. No, cero. Oh, perdón. De volada. No, pues yo no me adiós. Muy caliente. A lo que vamos, órale. No, ¿cómo creen? Pues, ¿qué creen, muchachos? Ey. Este vato, como muchas personas, como hoy se estila, estaba en una aplicación de citas. Y conoce a una chava que está bonita la morra. Se hicieron match, se quedaron de ver y se vieron una sola ocasión. Adiós. Una sola vez. ¿Se la pasaron padre o? El chavo no se sintió a gusto con ella. Como que la plática con ella era medio rara. Medio aburrida. Y cómoda. Curiosa. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? No, gracias. Sí. No, thank you very much. Ya no le volvió a hablar, pero ella, ¿qué creen, muchachos? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mensaje después de la cena. Sí. Otro mensaje. Y el vato, pues, le contestaba. Era... Es que rica estuvo la cena. Gracias por todo. Ándale, ándale. ¿Qué le puede poner después de? Ay, me la pasé increíble. Este, gracias. Ándale, todo ese detalle. Y el vato, pues, por buena onda, le contestaba también. Sí, no, tú. Y la morra seguía intensa. Y mensajeaba y mensajeaba. Y el chavo así de, güey, qué pedo con esta vieja, güey. Así yo. ¿Qué rollo? Ya después notó que algo estaba curioso porque la chava le empezaba a mensajear de... ¿Y por qué no me contestas? Ala. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Me da? Te quiero volver a ver. Sí, o sea, se puso súper intensa la morra. Una sola vez se vieron, güey. Una sola vez. Peligro. El vato tenía que ir a trabajar al siguiente día y el día después. Y estaba ocupado. Y tenía que ir al gym, el vato, y hacer sus cosas. Pero la morra seguía. Intensa la morra. Seguía. ¿Y por qué no me contestas? ¿Y dónde estás? ¿Y cuándo vienes otra vez? ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Qué onda? Le mandó un total de 159 mil mensajes de texto. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 159 mil. Eso es acoso. Text message. Estaba loca. A mí me pasó con conocida a alguien así. Loca. Obsesionada. El vato le llamó demasiado la atención y le asustó mucho. Por ejemplo, mensajes que decía. Te voy a hacer sushi y los palillos van a ser los dedos de tus manos. Güey. O sea, la vieja estaba loca, güey. El vato, como buen vato, no hizo nada. O sea, simplemente la bloqueó. Ya. Se acabó la historia para él. El güey sale de vacaciones. Sí. Deja su casa ahí y todo el rollo. Cállate. Cuando regresa, revisa las cámaras de seguridad. La morra se había metido a la casa de ese vato a bañarse. Ay, no, se está loca. Ay, no, que está loca, pero se me antojó. Ahí fue. Está chido. ¿Qué se te antojó, güey? Me antojó así como que alguien se mete a mi casa a bañarse. ¿Qué? ¿Alguien te estroqué? A bañarse una morra y me estroqué. ¿Qué? Para estarla espiando. Ay, no, es que me pusiste una cosa en la mente bien bonita. Ay, no, man. Sí, pero ya había que hiciera el viejillo. Pues resulta de que ahí fue cuando se preocupó el vato. Sí. Fue con las autoridades. Le puso una orden de restricción. La morra también violó la orden de restricción. ¿Qué? Ya está en la cárcel la morra, güey. Loca. Loca. ¿A ti te pasó algo similar, Pau? Sí, a mí un chavo súper loco. Así me mandaba muchísimos mensajes. Así me ponía P-A-O-L-A. P-A-O-L-A. No. ¿Por qué no me ponía el locuro, loco? Te deletreaba tu nombre. Luego les cuento esta historia porque él era un sicario. ¿Qué? No, sí. Luego les cuento esta historia, está muy intensa. Pero se volvió loco y lo bloqueaba de un teléfono y me escribía de otro. ¿Sí? ¿Por qué no me contestas? Contéstame así. 40 llamadas. Exactamente lo mismo me pasa a mí. ¿Sí? Me mensajean también así, pero... Y los bloqueo y de otro teléfono me... ¿A poco a ti? Me dice R-A-U-L. ¿R-A-U-L? No manches. ¿Se acosa una morra o qué? No, no, son los güeyes del banco que les debo ahorita a los... Pues ya págale el pavo, güey. R-A-U-L ya paga no. No, yo te voy a buscar a la casa. No, abuelo, voy a acosar. No, no te voy a apagar. No, no, eh. Oigan, esta época de calor, los mosquitos andan... ¿Los mosqué, qué? Los mosquitos. Los mosquitos. Y los mosquitos... Andan alrededor de donde no te bañaste. Que los mosquitos. ¡Eh, eh, eh! Pican con grandísimo uno. ¡Eh, eh! Unos pican en la cara. Y otros pican en el cual no voy a la colina. ¡Eh, eh, eh! Me... Me prestaste. ¡Qué rolón! Oigan, bueno, hay muchas veces que los mosquitos andan piqui piqui. Esa madre, güey, no la pongas. Odio, odio. Y hay varias razones por las que te pican los mosquitos. Normalmente siguen alrededor de donde no te lava uno la cara, el lombo, las nalgas. No. Esas son las moscas. No, esas son las moscas. Las moscas. A mí me aman los mosquitos, güey. Sí, porque están necesitando azúcar, ellos son adictos. Esa es una de las teorías. La sangre dulce. Sí, el diabético. Cuando tienes sangre dulce, te pican los mosquitos. Y las abejas también. Esto es por el dióxido de carbono que exhalamos de la boca. O sea, que lo que tú comas, dicen, hace que tú, cuando inhalas y exhalas, tú exhalas dióxido de carbono. ¿Qué? Cuando tú exhalas, según los alimentos que hayas comido, el mosquito los huele y le llaman la atención. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Yo le hago así a los mosquitos. Y se mueren todos. Sí. Se aterriza. No, yo también me desmayo. No, no más los mosquitos. No solo los mosquitos. El gerente, la chayo, tu burra, todo el mundo, güey. Te apeste los ciclos. La grimea la burra. Oye, también eso está bien interesante La temperatura de nuestro cuerpo A las embarazadas Les pican más los mosquitos Porque tienen más calor en su cuerpo Les pico otra cosa también El olor Las bacterias Todo eso hace que te piquen los mosquitos ¿Cómo evitar esta situación ahorita Que está haciendo mucho calor Y los mosquitos andan con todo? Salió un estudio bien interesante De la Universidad de Washington Que dice que según El color que usas en la ropa Hace que el mosquito se acerque O se aleje Entonces, a ver, presten atención Les voy a decir algo bien interesante que leí Dice que cuando tú expulsas el olor de tu boca El CO2, el dióxido de carbono Eso hace que Al mosquito se le abran los ojos Como que dice ¡Ay, guau! ¡Guau! ¡Quiero ir a picar! ¡Qué rico huele este! Entonces, ¿qué colores No le agradan A los mosquitos? ¡Órale! ¿Qué hace que se alejen de ti? ¡Color azul! Entonces, si no quieres que te piquen los mosquitos Utiliza el color azul ¿Azul cielo o azul marino? Pues tampoco No sé si ubican el pantone al 100% A los mosquitos Y vean todas las tonalidades Pero ponte azul Ok Color verde Ok Verde como el de las plantas ¡Ay, Dios! ¿De verdad? Color blanco Y color morado Muy bien Eso va a evitar que te piquen ¿Qué colores Hace que te piquen los mosquitos Para que no los uses en esta época? ¿Cuál? Muy bien Color rojo Oh, sí, por poner la flor Color naranja Sí, pues naranja Color negro Y color cian Cian ¿Qué color es ese tú? El color cian Es el azul celeste saturado ¡Ay, chiquito! Este estudio lo hizo una mujer A ustedes las pajuelonas Ven muchos colores Es rosa No es fiucha Dice las pajuelonas Ay, Diosito El otro día no me bañé yo Sí Y fíjate que tiene la zona Y está haciendo mucho calor Y me empezó Unos mosquitos Pero grandotes Como que olieron a algo No, esos no son mosquitos Esos son sopilotes Y ya te andan buscando, güey Entonces olía muerto, ¿verdad? Sí, le gotcha Lo llevaron en frente del público A una conferencia De gratitud y agradecimiento Y le entregaron una placa Que decía Héroe de la ciudad ¡Órale! Y luego encima de eso Le dieron mil dólares Le llaman el héroe De los atracos Yo le llamo El vato metiche, baboso y estúpido ¿Qué hizo? Lo que pasa es que Es un vato repartidor De paquetería Y en un domingo Que casi no trabajan Pero a este sí le tocó trabajar Ya ven que Ya no descansan los de paquetería Porque te dan paquetes A cualquier hora Este güey se parquea cerca de un banco Porque llevó a un restaurante Un delivery Y dijo Voy a comprar comidita Y aquí me tomó mi break Que ya me toca Ok Al ladito del banco Enfrente casi del restaurantito Y de repente está comiendo Y oye Ya ha comido Los tacos le estaban haciendo daño No Estaba parqueado en el troque Y oía Y empezó como que el troque Se levantaba tantito Y que de repente Este méndigo metiche Que se asoma Dice ¿Por qué se movió el carro? Y que se asoma Era un transformer su carro ¡Pírate! Y salieron varios pedazos de varilla Como de concreto Que estaba siendo quebrado Por abajo así Por donde estaba su troca parqueada Y el vato guachó Y oyó Miró unas sombras Porque se hizo como un hoyito Y dijo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y oyó Estaban hablando Y el vato Se dio cuenta De que se estaban moviendo También sobras Allá dentro del banco Y el estúpido Que empieza a gritar ¡Police! ¡Police! ¡Eres el robo Hiring the bank! ¡Eres el robo Hiring the bank! No había ni gente casi Y estuvo grite Y grite Y grite Tanto que hasta que llegó La policía ¡No! El atraco El robo Había empezado días antes Como el viernes en la tarde De haber cerrado el banco Y se iban a llevar Un botín Más o menos De unos 15 millones de dólares Entre cache efectivo Y entre barras de oro ¡Wow! Y el vato Lo evitó Vino la policía Arrestaron a todos Miraron Que estaban Cavando un túnel Por debajo Y habían quebrado Se les pasó la mano Y quebraron hasta la varilla Pero ya traían La mercancía Para afuera Ya iban de salida Era lo último del jame Ya era lo último Y el estúpido ¡Políster es a robo! ¡De banca es a robo! Y vino a Chota Se lo llevó Y ahí lo llevan A presentar ¡Qué estúpido! Pues había un buen samaritano No, ¿cuál buen samaritano? ¿Mil dólares? Primero quedaba metiche Segundo Estúpido Rajón Rajón Y todo lo que termine En on ¡Eh! ¡Wey! Ya ha sido yo ¿Cómo no piensas Y dices Bueno, ¿cuánto es? Son 15 millones Y hablas Y te pones de acuerdo Con los ratas Oh, sí ¿Y cómo qué les dices? ¡Oy! Ya los guaché ¡Ay, no! Es más Aquí estoy parqueado Para que no se vea el hoyo Yo les hago esquina ¡Ay! Si viene la Chota Y dice ¡Pit, pit! Esa es la seña Y luego Y que se muenchen Con unas barritas de oro ¡Pues sí, güey! ¿Cómo no? Por eso No es el héroe Y luego la Chota ¡Ay, el héroe! Y los mil dólares ¡Mil dólares! Está bien, pero mil dólares Es una buena lana ¡Mil dólares! ¡Saben 15 millones de dólares! ¡Ay, un millón! ¡Los ratas se hubieran dado! Gente, no sea tonta Si usted está presenciando algo así Tome ventaja Sáquele ventaja Todo en la vida Se puede morir mañana Y no disfrutó Sí, güey Le hubiera dicho Pero no duermes a gusto Ah, tú no Yo sí A pierna suelta Y mañana compro una avioneta ¡Vamos a subir los chavos A la máquina del tiempo! ¡Uy, no más! Mis convida a los repartidores Saludos Los que son honestos No, no, a todos También a los que se clavan cosas Porque últimamente está de moda Que ordenas oro Y te lo llevan a la casa Y hay unos que le bajan unas cosillas ¿Neta? Ay, sí, son bien raras Oye, hay una moda No todos Que dicen que los repartidores Se están poniendo de acuerdo Con los ladrones Yo dejo el paquete Le tomo foto Y tú vienes detrás de mí ¿Y lo que te estás diciendo? A mí me vale Oro Oro que ordenas ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast Del bueno, la mala y el feo Ureshow ¿Te gustan las rancheras? ¿Los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar Los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast De las repegadas Y entérate de lo que pasa En el mundo de la música Estás escuchando El trío más divertido de la internet O sea, nosotros El bueno, la mala Y el feo Ureshow En podcast A ver, yo te quiero preguntar A ti que nos escuchas ¿Qué peda cambió tu vida? Ay, amor Señores, hay momentos en nuestra vida Que son pivotes Hay momentos que son Izquierda o derecha Y la peda afectó Ay, Dios mío ¿Y cómo llegué ahí? Y el chinita ¿Sabes? No me acuerdo 1-855-370-3100 Tercero ¿Qué peda cambió tu vida? Ahorita regresamos Hay momentos en la vida Donde sales de fiesta Andas decepcionado Total de que Le metes alcohol al cuerpo Yo quiero chupar La pregunta es ¿Qué peda cambió tu vida? ¿Qué peda cambió tu vida? Ay, ay, ay 1-855-370-3100 El alcohol inhibe ¿Qué es eso? Desinhibe Desinhibe Ahí está El alcohol desinhibe Desinhibe ¿Por qué se da, eh? ¿Por qué? Está cañón Eso, güey Así es Hay momentos en que Hasta en la mañana Te arrepientes de haber hecho eso Una vez, güey En el 98, 99 más o menos No se nos ocurrió En un sabadito Irnos a Santa Mónica Al muelle Ahí cerca del muelle Andamos tirando party Y nos parqueamos Afuera de un restaurante De una barra En la Santa Mónica Boulevard Sí En la noche Entramos a una cantina Estábamos Pisté y pisté Mi compa y yo Compas, compas Nos dijo el bartender Las Col Vamos a cerrar Sí Por favor Ya la última llamada Y que voy Y me conecto con el Vas Voy a ver que yo Qué onda, compita Qué rollo Ey, loco Ya van a cerrar a Simón Y ya están las licas abiertas Son las dos de la mañana Están las licas Perdón, cerradas Y le dije No hay chance de que Un docecito Un seis por ahí Por atrás Y la fregada Me dijo Pues te va a costar tanto Y dije yo Bueno, lo voy a agarrar Para seguir la peda Sí Pues dejé parqueada la Venn Ajá Que teníamos la Chayo y yo En el 99 Una Venecita Una Nissan Venn Una Venn Y ahí la dejo Afuera de la barra Y le digo a mi Vamos a ir a la playa A ver qué pedo Loco Con el doce y la fregada ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que estábamos tan pedos Que no me acuerdo casi de nada más Que nos sentamos Y empezamos a chupar ahí En la noche, güey Dos de la mañana En la mañana Nos despierta el sol Ándale Dormidos en la playa Abrazados No, no, sentados Sentados Y de cucharita No, sentados Nos quedaba Nos quedaba Una chela nomás Ajá Ahí en el bote Entera Lo demás no lo habíamos chupado Y ya veníamos pedos de alcohol normal Y nos despierte el sol Nos despierte ¿En qué crees que estaba? ¿En qué? Sin camiseta ¿Qué? En puras truzas Te digo Y el sol pegándonos En la méndiga cara Güey Y la ropa toda mojada al lado No sabía dónde estaba mi cartera ¿Y tu compa dónde estaba? Y todos besuqueados Ese güey estaba tirado en el suelo No, no, no No, estaba tirado en el suelo Ajá Estaba en el suelo Y sí traía ropa No Y que su mamá se la creía Y que no me aconó Y el dolor Y el dolor de nachas ¿Qué? Y no podía sentarme No, espérate No, y que voy Le dije Güey, güey La ven, güey Vamos La ven A la barra ¿Dónde estamos? Yo estaba a la ven No estaba a la ven Porque después de las dos de la mañana Santa Mónica Hace towing Si están mal parqueados En fuente del negocio O se la llevaron Pero nosotros como babosos Buscándola por todo Santa Mónica Por tres horas Se la robaron No la parqué aquí No me acordaba, güey Andábamos Pero bien pedo Desde entonces dije No vuelvo a pistear con este baboso Con él Con él no Con él no Y no sé por qué traía jiquis Para mí que me agarró un lobo marino A una foca ¿Qué peda cambió tu vida? 1-855-370-3100 A ver, tenemos a Mari con nosotros Mari, bienvenida aquí al programa ¿Qué pedo? No, Mari Buenos días Buenos días, Mari A ver, platícanos Miren, cuando teníamos 17 años Salimos del colegio Sí Nos invitaron a una despedida soltera Sí Ahí vamos A la despedida soltera Era un día muy caliente Y llegamos Y había ponche De guayabilla De guayaba De guayabilla De esos Ponches sabrosos Con piquete Ay, quiero Era de alcohol puro Sí, amor Nosotros lo sabíamos Con hielito y todo Y Empezamos a jugar Órale Te tomas este vaso Tú y yo este vaso Pero un vaso Casi de al litro Se agarraron a Tu vaso Este es tu vaso No, no, no Dulcecito Y puro alcohol Olvídate, Marí De voladas se sube Pero eso pega bien fuerte, Marí Nos tomamos así Como el gorborito No, pues ya nos moríamos Me fui a la casa Íbamos todos dando vueltas Así bien Muy mal que nos pusimos Una compañera y yo Y en la noche Pues yo dije Ay, Diosito Me voy a morir de verdad Y desde entonces Yo desde que tenía 17 años Yo no puedo probar Una gota de alcohol Ni nada de eso Porque No, es que No te acuerdas de nada Que hiciste ni nada Es que pistearon puro alcohol Ay, no Y dulce, güey Peor Era el puro alcohol No te ganaste a besos Con tu amiga Imagina También estaba igual Nos pusimos mal Y a la fecha Ella tampoco toma Sí No, pues Cuidado Y les puede dar hasta Una congestión alcohólica O algo así Neumonía Me dio Yo les voy a contar De un conductor De televisión Cuando teníamos un show Fue la fiesta navideña Y cuando se puso hasta atrás Se besó con alguien Ahorita les cuento ¿Qué? Eh, ahorita Y no les voy a decir quién es Ustedes van a saber Pero, pero, ¿andabas tú también ahí en la borrachera? Yo estaba ahí viendo Tengo hasta un video De que él andaba ahí ¿Qué peda cambió tu vida? 1-855-370-3100 Ahorita regresamos con el Víctor Con la Gaby Ya volvemos Y con el chisme de Paola también Ay Qué borrachera Qué peda cambió tu vida Así que Se puso Sabrosa La fiesta A ver, tenemos a Gaby con nosotros En el 1-855-370-3100 Hola, Gaby Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien A ver, Gaby, ¿qué pasó? Cuenta tu peda Ay, Dios Ok, eso fue todo en high school Ahorita tengo 33 años En high school Ok Ya ves, antes era lo de skipping Vamos a skippear Bueno, era el 5 de mayo Nosotros fuimos todos en una casa Fuimos skipping Y yo, pues como estoy muy delgadita Pesaba casi como que 80 libras A un hueso Ay, no te quieras Ah, pues yo que me quiero poner la borrachera Mirar a todos Entonces yo me puse Pues como dicen Hasta el tronco Empecé a tomar Y a tomar Y a tomar ¿Qué pistearon, Gaby? ¿Mande? ¿Qué pistearon? O sea, pura cerveza Pura chévere Y de la barata Me imagino, ¿no? Sí, era de la barata Porque imagínense Estaba en una cama Nada más ahí tirada Y me levanté de repente Y yo dije Ay, tengo que vomitar Y me metí al baño Y de repente volteé Y me dicen Hey, you gotta put your hand Behind your back Y dije Ah, caray Pues la chota Nos llegó la policía ¡No! Me robaron todas Todo lo que tenía en mi mochila Que eran como joyas Mi cadena de mis 15 años Me la había robado Era un regalo Muy bonita Me la había robado Mi cadena O sea, todo No tenía nada Y cuando me paré Y miré Y a mis amigos Pues éramos yo Y otros dos Pues quedamos Completamente intoxicados O sea, llegamos hasta el hospital Mi otro amigo Casi se moría Yo le pedía tanto Decía No le vaya a pasar nada Pero de tanta borrachera Imagínense Pues casi nos moríamos No, pero síganle Hay un límite A pura Natural Light ¿Has pisteado esa o no? ¿Qué es eso? Esa era la que yo pisteaba a los 14 años ¿Pero qué es? Natural Light Cerveza de la más barata De la más chapa De la más corriente ¿Y qué aborracha más? Costaba No, creo que el nivel de alcohol es lo mismo Pero es, sabe horrible ¿Qué año? 1994, 95 Costaba 2,99 el 12 Sí El 12 2,99 el 12 Tenemos a Miguel con nosotros ¡Hola, Miguel! Hola, hola Saludos Miguel ¿Cuál ha sido la peda Que cambió tu vida, mi hermano? Ah, no Así, bueno Tanto como cambiar así Fue algo más triste, ¿no? Porque la última borrachera Que yo recuerdo Que me puse Este fue un 24 de diciembre Con mi primo Que era como quien dice Su despedida Porque estaban aquí Con nosotros en Nueva York Y él iba a regresar allá para México ¡Órale! Sí Entonces O sea, despedida del país No que se fuera a casar Exacto, ajá Sí, ahora Entonces lo vimos hacer cosas Que él nunca había hecho Como bailar Y así O sea, todo muy bien Muy bien Entonces a la hora del brindis Cuando él dijo Este Pues cada quien dijera unas palabras ¿No? Y eso Él agarró Y estaba ahí de bromita Y hasta que Dijo uno, dice Ahí voy en serio Dice De lo único que sí estoy seguro Dice Es que nunca más Vamos a volver a estar juntos todos Y ya todos le tiramos Como que Ah, tú estás loco Y que no sé qué Él se fue para México En diciembre Enero me parece Y él falleció en septiembre De ese año Ay, no Qué feo Siento que hay gente Que sí lo presiente ¿No? Claro, claro Y lo irónico de la vida Cuando él tenía cinco años Su papá estaba en Estados Unidos Y él tuvo un accidente feo De automovilístico Lo atropellaron Y esta vez Cuando él estaba allá Su hijo estaba volando Cumpliendo cinco años Para reunirse otra vez con su papá Sí Mi primo fallece En un accidente igual Lo atropellaron Ay, no, qué feo Neta, guau Eso está horrible Sí Oye, no, mi hermano Sí Eso es de cambiar la vida Definitivamente O sea, es triste eso Sí Yo Cuando estaba con la Chayo Cuando estábamos morros Nos pusimos una peda Pero peda, peda Y ahí morí ¿Qué? Me morí ¿Cómo? ¿Cómo te vas a morir? Pues de aquí te estoy viendo No, es que me casé con la Chayo en la peda Y ya llevo 50 años muerto En vida Pero en vida Y en el infierno Y sí Y sí, la verdad Hijo, fallecí No, no seas así Ojeroso y sin ilusiones te tienen Y desnutrido No, aparte también Y lombriciento Eso sí Te traen a puro pan y Y hambre Ojalá y enviude Eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos Hasta aquí se acabó El episodio del Bueno, La Mala y el Feo En podcast En podcast Gracias por escuchar el podcast del Bueno, La Mala y el Feo Neta Pero las risas y diversión Pues no paran Así es que Sigue escuchando más episodios del podcast Del Bueno, La Mala y el Feo ¡Uno, show! Conecta tus audífonos Ajusta el volumen Y disfruta de toda la oferta de podcast Que tenemos para ti En Euphoria Podcast Noticias Deportes Encuéntranos en la app de Euphoria O en donde sea que escuches tus podcasts